Culpa mía, porque no sentí una culpa. Ey, basta con las culpas, de verdad, ya nos reconciliamos, que es lo importante. No, Silvina, por tema de casamiento, me esperan un seguito que atiendo. Sil, hola. Mucho miedo con este tema de las inyecciones, no quiero. ¡Játe de joder! Tu madre es enfermera, te criaste entre pichicatas y sueros, y te vas a poner a joder por una pichicata. ¿Qué tiene que ver? Las inyecciones se la van a otro, ahora me tienen que dar a mí. ¿Y si sale que no soy yo? ¿Que yo soy yo, pero yo no soy yo en este yo? Eso no va a saltar, porque te van a hacer el análisis para ver si tenés alguna enfermedad, nada más. Yo me voy, yo me voy. ¿Dónde te vas a salir? ¿Te vas a sacar esta enfermedad? Y te vas a respetarme. Vas a... ¡Cállate, pará! ¿Qué haces? ¿Qué hacía? Que está enseñando algunas técnicas personales por si recibe algún ataque. ¡Ay, qué buena tóma, meni! ¡Qué elongación que tiene! Bueno, déjeme pavadas, por favor, que es un hospital y nos vamos a quedar sin turno. ¿Por qué, pa' ver? ¿Te lastimó? No, no, no. Muy buena la toma, esa me gustó.